La restauración de los manglares en El Salvador es vital para proteger las costas y aprovechar sus beneficios. Estos ecosistemas actúan como barreras contra inundaciones y ciclones y proveen hábitat para especies marinas, entre otros beneficios. Veamos la labor de recuperación que se lleva a cabo en el país centroamericano. Chinampas es una técnica que se utiliza para restaurar manglares. Este proceso se utiliza actualmente en la zona de manglar de Bahía de Jiquilisco, el húmedal salobre más grande de El Salvador y el mayor de Centroamérica. En la zona han sido colocados más de 300 chinampas o islas flotantes que son elaboradas con estacas de bambú y material vegetal biodegradable. Según el Ministerio de Medio Ambiente, desde 1950 hasta 2013 se han perdido un 60% de la cobertura de los bosques de manglar, pasando de 100.000 hectáreas a 40.000. Y es que estos ecosistemas son afectados por la contaminación, la deforestación, la expansión agrícola, los proyectos acuícolas y el desarrollo urbano y turístico. La Bahía de Jiquilisco fue declarada sitio Ramsar en octubre de 2005. Esta reserva cuenta con más de 63.000 hectáreas y contiene el mayor estuario de manglares en El Salvador e incluye numerosas bahías, canales, playas, islas, bosques y un complejo de lagunas de agua dulce. Gracias por ver el video.